Bueno, esta es mi tercer premio en clipmetraje y la verdad es que le he cogido mucho cariño porque la experiencia que tuve en Camerún rodando el documental me enseñó mucho sobre el audiovisual y el viajar junto a un director de cine, pues mucho más. La idea del cortometraje Cobalt nace de una noticia que vi en la televisión donde estaban contando la vida de los niños mineros y cómo sufrían sacando el coltán para nuestros teléfonos y pensé en la idea que tenía clipmetraje sobre la cara B y la cara A del mundo y quise unir las dos ideas de los niños mineros trabajando y los teléfonos móviles de Occidente. Si aportas tu granito de arena con tu clipmetraje también puedes dar tu punto de vista sobre lo que piensas de las desigualdades en el mundo. Me parece muy importante aportar nuestro granito de arena. Participa en clipmetraje porque la verdad es que es una experiencia increíble y que te puede cambiar la vida. Finsola para María Finsola para María Sirota la Thema Finsola para María